El pasado fin de semana se celebró la vela del Carmen en nuestra localidad. El viernes 16 fue el Día del Niño y se organizaron una serie de actividades, como por ejemplo establecer el precio de las atracciones infantiles a tan solo un euro y medio, con la finalidad de situar al menor como protagonista del primer día de tal festividad. La Delegación de Participación Ciudadana presentó un programa con actuaciones que se realizaron en la caseta municipal. Una caseta municipal que a pesar de no estar terminada en su totalidad, ya está capacitada tanto para acoger al público como acondicionada para llevarse a cabo diversas actuaciones y actividades como las que pudieron disfrutarse. Entre dichas actividades se encontraba la actuación de la Academia de Baile Bordo Baila, realizada el viernes por la noche, quienes presentaron diversas coreografías de muy variada índole, desde flamenco a salsa, pasando por coreografías y representaciones tanto por pareja como grupales. El sábado le tocó el turno a la canción española y las actuaciones corrieron a cargo de dos ex-concursantes del programa de televisión Se llama Copla, quienes dividieron la actuación en varios pases, interpretando tanto coplas como un par de fandango que cantaron a capela y a pie de público, bajándose incluso del escenario. La noche además estuvo amenizada por la Orquesta Paraíso, quienes interpretaron varios temas musicales típicos veraniegos, así como rumbas, pasodobles y ritmos latinos. El fin de semana de festividad se cerró el domingo por la noche con la actuación de payasos y títeres para los más pequeños y para los mayores un grupo de flamenco, trianeando, puso broche final a la vela del Carmen con varias canciones al más puro estilo andaluz. ¡Gracias!